Cascada Beban, es una... ¿Dónde está la Cascada Beban? En el Paso Beban, por eso deriva su nombre también. El Paso Beban. ¿Y ahora dónde está el Paso Beban? Vamos a ver claro. Es largo, es largo. Exacto, es largo, es largo. Es por el mismo valle donde se va al Paso Beban. El valle va hacia el norte, después gira hacia el oeste, y ahí arriba está el Paso Beban, que mamita, para cruzarlo, se quema en piernas. Tengo gente que ha cruzado el Paso Beban. Esto es mucho antes. Adeligo profundamente. Es mucho antes. Es mucho. Sí, yo lo he hecho, la verdad es muy lindo, es hermoso. ¿Cuánto tiempo tardas en hacerlo? Nosotros tardamos dos días, o sea, una noche, y al otro día de la noche llegamos a Bahía Torito, que es el lugar donde nosotros elegimos quedarnos al día siguiente. Pero hay gente que la hace menos, pero bueno, yo, viste como camino yo. No, no, y aparte la idea, es una caminata que madre, hay que disfrutarla, ¿eh? Sí, yo la disfruté mucho. No la haces todos los años. La hicimos con Mariana, con mi señora la hicimos, acampamos. No estaba la gorda todavía. No, no estaba la gordita todavía. Esto fue hace como 4 o 5 años atrás. Acampamos ahí, muy lindo, la pasamos genial. Pasamos frío, calor, nos matamos de risa. No, terrible, sí. Y muy lindo. Este es por el mismo, por la misma senda, nada más que en un momento se desvía hacia la izquierda. Sí. Y bueno, es una caminata bastante, yo diría que de dificultad media, incluso hasta en invierno. Si bien hay que llevar siempre, lo que digo siempre, los borsegos, la ropa de invierno, de abrigo, de recambio, etcétera, etcétera. Es bastante llana, tiene algunas subidas, pero es muy llevadera. La cascada no es la más vistosa de Ushuaia, ni siquiera, de Tierra del Fuego. Pero la verdad que la caminata es muy linda, es muy amena, es muy llevadera. Y bueno, llegas a un lugar que podés sentarte cómodo, tomar algo, y haces un ejercicio que está muy bueno. Y los paisajes que tienes son hermosos, porque son por valles. Y son valles que generalmente no acostumbramos. Por ahí los que hacemos más senderismo, o los que hacen senderismo más común o más de familia, que es en Merada, Parque Nacional. Y este es un valle que no está muy visitado. Muy bien, claro. O sea, si bien tiene sus visitas, no está tan visitado como otros, ¿no? ¿Por dónde arranca? Como para decir, bueno, lo podés empezar por acá. Exacto, sí, hay un lugar específico que es el inicio, que es el mismo lugar, yo ahora te voy a indicar dónde, el mismo lugar que es para ir al refugio del Cerro Bonete. ¿Qué es el refugio del Cerro Bonete? No me estarías ayudando. No te estoy ayudando, tres kilómetros antes de Laguna Esmeralda. Saliendo de Ushuaia para allá, tres kilómetros antes de Laguna Esmeralda, cuatro kilómetros antes más o menos, del lado izquierdo, que hay un mirador ahora. No sé si, ¿viste el mirador nuevo que hicieron? Bueno, hay uno del lado derecho que lo están haciendo y hay uno del lado izquierdo que ya lo terminaron. En ese mirador estacionás el vehículo y ahí hacia abajo tenés el cartel, el indicativo que está en el video. Y de hecho en el video también tenés las indicaciones de dónde arranca, cuántos kilómetros, de esto, lo otro, la altura, etc. Es ahí, son unos kilómetros antes de Laguna Esmeralda. Una curva antes, creo. Una curva antes. Ahora, ahora mismo. ¿Qué es el Cerro Bonete? Yo te miro como... ¡Ah! ¡Ah! El Cerro Bonete. ¿Qué es el Cerro Bonete? Claro, te miro como diciendo... Cerro Bonete es el que cuando vas para Laguna Esmeralda o el que ves, es el que está a la izquierda de la Laguna Esmeralda. Es uno alargado que tiene forma de... Ok, forma de Bonete. Hay como 10 que tienen forma de Bonete, pero ese es el Cerro Bonete. Este... Intitúlenme lo abajo. Cosa que yo cuando vaya en la ruta... Creo que el Cerro Crum también tiene forma de Bonete, pero bueno, se llama Cerro Crum. No, y aparte yo me maravillo primero con el Olivia. Estoy así, ¿no? Es precioso. No puedo creerlo. ¿Y esto? ¿Cuándo lo hiciste? Uy, esto fue hace como el 2020 creo que fue, 2020, sí, 2020 creo, o antes también. No, 2020 fue. Porque como lo veo bien nevado, ¿entendés? Claro, mirá que lindo sos, Valle. No, es precioso. Aparte re tranquilo, vas caminando por ahí. Ahí vamos con mi amigo Agustín, que habíamos hecho muchas caminatas, y él va así, ¿viste? Va tranquilo, adelante, entonces yo voy atrás filmando, pero ella frena, me espera. Sí, claro, sí, ya está tan entrenado. Ya está acostumbrado, ¿eh? Bueno, o sea, porque en invierno sabemos que siempre, lo vamos a decir siempre, hay que tener cuidado y todo, pero en verano es usado, se acostumbra a ir. Sí, se acostumbra a ir, se usa mucho esa senda principalmente para ir al refugio del Cerro Bonete. Ah, ok. El refugio del Cerro Bonete es un lugar que se puede pedir una llave que es gratuita, se pide en el Valle de Tierra Mayor, en el predio turístico del Valle de Tierra Mayor, y ellos te prestan la llave. Lo que la tenés que solicitar con tiempo, porque siempre hay gente que... Entonces, esa caminata la hacen mucho para eso. Pero también... Ahí se puede quedar la fiesta en ese refugio. Sí, 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 es un refugio hermoso, tiene calefacción, a ver, calefacción a leña, lo ideal es llevarte la leña, no agarrarla que esté en el piso, porque generalmente está húmeda y aparte, bueno, lo ideal es no impactar el medio ambiente, pero tiene eso, tiene una estufa, como un calentador a gas que vos te podés llevar el repuesto y después está toda cerradita, lo que no tiene cama, nada, te tiene que llevar para... No, no, claro, la idea es la experiencia. Sí, sí, sí. Hay un video, te lo voy a traer para la próxima, hay un video que dice también en invierno, si querés para el próximo podemos mostrar eso. Sí, sí, porque la verdad desconocía eso. Sí, es hermoso aparte, es hermoso el lugar, es muy lindo. ¿Vos parás ahí en el refugio y después podés ir para el pasaje Beban, por ejemplo? Sí, podés hacer el paso Beban, sí, sí. Tenés que avisar que la llave la vas a devolver al día siguiente, no al otro, porque si vos seguís para el paso Beban, vos para volverte del paso Beban tenés que volver en lancha, porque vas a Bahía Torito y Bahía Torito te trae en lancha por el lago Fañano. Claro, exactamente. Sí, porque das toda la vuelta. Vos sabés que justo estábamos viendo ahí, justo en ese pedacito que estabas para balear recogiendo basura, que siempre que vas por el camino vas buscando basura. Y hoy justamente como es el día de largo, yo digo, vos caminás tanto estos bosques, tanto. Digo, qué importante, y siempre lo decís, qué importante que te conocimos por una nota de limpieza. De medio ambiente, sí. De medio ambiente, o sea, qué importante que es que estamos viendo juntos. Es respetar. Es increíble que el lugar es tan lejano, ¿entendés? Que vos decís, a ver, ¿por qué tenés que dejar basura ahí? Mirá, ahí estás justo buscando. Sí, la verdad es que no lo puedo, es algo que no puedo entender yo. Somos parte de esto nosotros, no somos los dueños de esto, no somos los dueños del bosque. Lo que pasa es que los seres humanos nos creemos los dueños de las cosas. Y el bosque está ahí y lo tenemos que respetar. Al menos yo hago eso, yo lo respeto y siempre mi mensaje es ese, hay que respetar. Y cuido y limpio y levanto y me comprometo y bueno, yo creo que desde mi granito de arena, yo pongo mi granito de arena. Es como hay una, ¿cómo es que dices? Estaba incendiando el bosque. Claro. Y el elefante lo ve al colibrí que iba y cargaba agüita en su piquito y largaba el agüita al incendio, ¿no? Y el elefante lo mira y le dice, colibrí, ¿no te das cuenta que no vas a apagar el fuego con tu piquito? Dice, no vas a poder hacer nada. Dice, bueno, al menos estoy haciendo lo que yo puedo hacer y nada más, ¿viste? O sea, vos tenés que hacer lo que vos podés hacer. Después que los otros hagan lo que puedan. Y ese es el mensaje que yo tengo, ¿no? Lo que yo trato de dar en el canal y es una forma de vida mía, ¿no? En sí, no es que es un personaje que yo hago, que a mí me habían dicho, oh, ahora que empezás con el canal tenés que crear un personaje. La verdad que no creo un personaje, ese que ven ahí soy yo, no hay otra. Así, las cosas buenas y las malas, todo, soy yo ese. Sí, total mono, pero a ver, me parece importante ese mensaje, ¿no? Que, insisto, o sea, fue la manera en que te conocimos con esa inquietud de ir a limpiar un predio, un lugar a donde generalmente no llegaba nadie o llegaba muy poca gente, estaba lleno de basura. Y ahora que sos una persona del camino y todo, te vas dando cuenta de cómo se cuide, si se cuide, si no se cuida. Sí, sí, la verdad que sí, falta un poco de compromiso de la gente hacia la... ...lugares que son de búho. Pero no sé de dónde viene esta... ...que seguramente es una cuestión de cultura, de que hemos mamado, del uso, del tirar, el descartar, lo único que importa es el dinero o lo ostentar o tener. ¿No habrás que estar ahí para mí? ¿Estar ahí para mí? Es todo, claro. Pero vos sabés que yo no sé si es una cuestión de cultura, porque cuando vamos a otros lugares, siempre estamos aceptando las reglas de cada lugar. A vos, uno va caminando, no sé, lo más cercano. Vamos, cruzamos Chile y no se nos va a ocurrir no parar en un cartel de pares. Ahora acá no te paran, no te cierran. O sea, también el argentino dentro de su propio país es así. O sea, afuera hacemos otro tipo de cosas. Tal cual. Aceptamos ciertas reglas. No entiendo el por qué, ¿viste? No, yo tampoco. ¿Por qué afuera sí y acá no? Pero bueno, no sé, yo como insisto, no puedo luchar contra la corriente. Yo doy mi granito de arena. ¿Alguno? Mirá, te digo la verdad, a muchos les ha servido. Esa es la cascada. Está congelada. La verdad que es una cascada chiquitita. Ah, está congelada. Está congelada, sí. Es chiquitita, fíjate que casi no corre el agua. Sí, casi nada. Pero, como te digo, por ahí la cascada en sí no es lo más vistoso. Pero sí, la senda es muy linda. Vas por el valle. ¿Cuánto tardás? Y más o menos creo que tres horas. ¿Y de vuelta o voy a ir tres de ida? No, tres de ida y tres de vuelta. No, bueno, qué sé yo. Es más o menos eso tardé. Ay, qué lindo que esté así congelada, me encantó. Sí, hermoso. Y es muy llevadero, la caminata es muy llevadera. Por ahí con unos grampines, ni siquiera hace falta grampones, ¿viste? Con unos grampines de los comunes. Yo anduve bastante bien, llevé eso a la caminata. Y es muy dominguera, ¿viste? Es decir, ¿qué haces? Bueno, vamos para allá. Te tomás unos mates, disfrutás. Típico el domingo de Sergio, ¿eh? Eso te iba a decir. Muy dominguera, me dice. A menos que vayas capaz que con una medialuna así acá, que grande, que yo vaya. Te motivación. Voy a llevar. Ay, me se puede llevar a medialuna. Ahí lo hablamos, ¿viste? Pero a mí no. Yo tengo otra cosa. Pero, a ver, insisto, ahora, en verano. Y en verano te da esa pasión. Es más llevadera todavía en verano. Sí, sí, sí. Sí, el verano tiene eso del sol, ¿viste? Y el sol nos da esa energía, ¿viste? Y aparte, no caminar tanto sobre el hielo y la nieve. Totalmente. Pero, bueno, son cuestiones de... Esta zona no tiene... ¿Por qué hay algunas zonas que siguen teniendo nieve durante todo el año? Esta no. No, porque es bastante llano. No, no. Es una caminata bastante llana y no es muy alta. O sea, no es una caminata que vamos a ir sobre los 600 metros sobre el nivel del mar, que es donde termina la vegetación. Y la vamos a ir por debajo de eso. Vamos a ser menos de los 300, por ahí. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Para ver. Bueno, anotála en la lista. Me gustó, me gustó. No te voy a decir. No, sí, porque a mí me gusta porque me lo contás vos. Después, cuando la quiero... Yo después no se me ocurre decir, ay, ¿qué voy a hacer hoy domingo? Voy a ir a la caminata ahí. Ya me lo pasó. A ver esta catarata, escúchame. Tenemos que ir, ya vamos a ir. Acordate que yo te digo, vamos a ir. Dale. Sí, ya en algún momento vamos a hacer algo. Después es que, nada, hoy estábamos hablando, me mandaron hoy en la mañana de unos chicos que escalaron, ¿cómo te voy a decir que escalaron en el Monte Olivia? O sea, yo a mí me hace la cabeza... Es que sí, a mí también, a todos. Pero por acá es... Es que es una... Es alta montaña el Olivia en invierno. Es alta montaña. Si bien no es una montaña súper alta, es alta montaña por la dificultad de la tecnicidad, el clima. Y aparte que puede cambiar el viento de un momento al otro y agarrate ahí arriba. Qué lindo. La verdad es que sí, es un desafío enorme. Es un desafío enorme. Te tiene que gustar mucho el tema de hacer cimas porque la verdad que no tendría otro sentido. Es una panorámica única de la ciudad. No, eso se debe ser una cosa. Es impresionante, tengo amigos que lo han hecho. Me han invitado, hice como el... Ni puede ser, y la verdad es que yo no soy... Como yo con vos, o sea, más o menos. Sí, tal cual. Algún día vas a subir, le digo. Claro, sí, sí, dale. Yo voy a ir a la muna mirada el día que vos subas a los... Tal cual, yo te filmo de abajo, ¿viste? Claro. ¿Tenés un día cuánto se tarda ese día? Mirá, yo no sé, pero sí. Yo creo que vos invitaste a alguien alguna vez que vino, que se llama Raúl Torres, que es un fotógrafo. Sí. El hijo de él la hizo, la subió. Mirá. Son varias horas, ¿eh? Varias horas de escalada. Es como subir una escalerita así, ¿viste? Sí, una escalerita que te subieras con nieve. Varias horas. Ay, impresionante. Bueno, vamos a ver si, justamente vamos a ver si coordinamos para que vengan a contarnos esta experiencia, que aparte la hicieron hace unas semanas nada más, ya cuando me mandaron el video y me muestran que están ahí arriba. Ay, Dios. Es impresionante. Y peligroso, ¿no?